Y continuamos en Puerto Rico gana en uno de los juegos que ustedes han hecho su favorito, La Sala Loca, hoy he traído a ustedes por DirecTV, oye y mira que DirecTV lo sabe, por eso llegan a la sorprendente con la mejor experiencia de entretenimiento al mejor precio, escucha bien, vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y programación local en planes desde solo, escucha bien, 27.99, te lo repito, toda la programación que quieres desde solo, 27.99. Al cambiarte a DirecTV y traer tu recibo de la competencia, mira que llevas un bono de nada más y nada menos de 250 dólares, y yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos, visita cualquier agente autorizado o llama a DirecTV al 787-620-5220, hoy mismo y disfruta en casita con toda la familia de DirecTV, así que llama ya, oye que me cuentan, mira, dame un segundito, oye, de verdad que yo estaba loco por hacer esto, esto del control, de la pausa y todo eso, yo quiero ver si de verdad esto funciona, así que déjame ver si puedo pasar por acá, déjame irme con el público, a ver, porque a mí me encanta hacer cositas con el público, vamos a ver si, si esta pausa de verdad, de verdad funciona, ¿dónde que aprieto, dónde que aprieto? Ah, ah, ok, la pausa, y uno, dos, eh. Eh, 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 muy bien, muy bien, vamos a ver, espérate, vamos a ver si tatín, si tatín, vamos a ver con tatín, viene, uno, eh, eh. Eh, 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 muy bien, vamos a ver si es verdad que esto funciona, esto, es que de verdad que esto, oye, un éxito, me encantaría tener uno en mi casa, de verdad, claro que sí, así que vamos, a la dura, y, ah. Buscame el biscuit, buscame un biscuit, buscame un biscuit, buscame un biscuit, que me dicen que esta dieta, buscame un biscuit, buscame un biscuit, buscame un biscuit, por decirme la. Ah, vean, que pasó aquí, espérate, no, hubo trampa aquí. ¡El poder del Biscuit! Con esto yo no me puedo resistir. Ah, ok. Dale otro ñaqui, otro ñaqui ahí, otro ñaqui. Son Honey Biscuit de chochos, imagínate. Dale otro ñaqui, dale otro ñaqui. Lo voy a dejar ahí. Ahí está. Bueno. Ay, madre santísima. Yo creo que de esta no me invitan más. Bueno. Estoy aquí con dos amiguitas mías que van a participar en la Sala Loca. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Alondra. ¿De dónde vienes, Alondra? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. A ti te han contado lo que pasa en la Sala Loca, ¿verdad? No te voy a preguntar si te hiciste blower, porque es obvio. Pero tengo curiosidad de saber qué va a pasar cuando caiga agua en ese pino. Porque está... Está ponkita, ponkita. Y tengo aquí a Yareli, de Bayamón también. De San Juan. Ok. Pues bueno. Como saben, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Van a tener estos cubos de agua sobre sus cabezas. Y en el momento del meneo, del meneíto, ya usted sabe lo que va a pasar. Así que comenzamos el juego de la Sala Loca. En 3, 2, 1. Ahí está, ahí está. Vamos a mover. Aguántate. Aguántate. 200 dólares en juego de DirecTV 625.220. 200. ¡Peneo! ¡Peneíto! ¡Ay! ¡Ay! Se echaba el panel. Se está moviendo. Se está moviendo. Aguántate. ¡Meneíto! 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 Se está ahogando. Se está ahogando. Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. Viene esto. Estamos moviendo. Y meneíto. ¡Meneíto! 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 10 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Meneíto! ¡Aquí está! Bueno. Carlitos, mira bien que eso está cerca. Eso está cerca. No, eso está. Esto es un empate. Esto es empate ya. ¡Ay, Padre Santísimo! Bueno, pues. Yo creo que a Londra le vamos a regalar una toalla. Y a Yareli dos, 200 dólares de DirecTV. ¡Eso! ¡Felicidades, mi amor! 625, 220, DirecTV. Vamos allá. Bueno, y continuando aquí en Puerto Rico. Quiero irme para el público que hace tiempo. O sea, he llegado y no me he encontrado con nadie aquí. Oye, me dicen que por aquí hay un grupito muy especial. ¿De dónde son ustedes? Desde hace rato me está. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡De Sotero Figueroa! ¡La clase graduanda! ¡Eso está aquí con nosotros! Bueno, me cuentan que nuestro compañero J.D. se encuentra ahora mismo en Cataño. J.D., ¿me escuchas? Aquí estamos en Cataño en este momento. ¿Dónde está Cataño? Señoras y señores, tengo 200 dólares en las manos y vamos a hacer un juego bien fácil en este momento. Voy a decir algunos artículos y si las personas me lo traen a la tarima, les regalo 20 dólares. Comenzamos con un corta uña. ¿Quién me trae un corta uña en este momento? Le doy 20 dólares. Ahí está. Vamos a ver. Un corta uña. Ahí está. Le voy a regalar 20 dólares. Mira, aquí están. 20 dólares al caballero, por favor. 20 dólares. Ahí está por el corta uña. Ok. En este momento le voy a pedir que me traiga un billete de dos. Un billete de dos. Alguien que me traiga un billete de... Ahí está, ¿no? Ese no es el billete de dos. Un billete de dos. El primero que me traiga un billete de dos. El primero que me traiga un billete de dos. Ahí está. Se lo cambio por uno de 20. Míralo ahí. Ahí está el billete de 20. Ahora mismo, el que me traiga una agenda 20-20. Una agenda 20-20. También le regalo 20 dólares. Que ya mismito aquí va a estar el gran combo en tarima. Así que se pueden dar cita. ¿Dónde está? Una agenda, ¿no? Una agenda. Nadie tiene una agenda. En su celular tiene una... Ahí viene una muchacha. Ahí viene una muchacha con una agenda. Vamos a verificar. Si dice agenda, le regalo 20 dólares también a ella. Vamos a ver. Sí, esto es una agenda. Perfecto. Hay 20 dólares también. En este momento, si usted me trae unas pinzas, unas pinzas, unas pinzas, le regalo 20 dólares también. Vamos a estar aquí todo el fin de semana. En Cataño. ¿Dónde están las pinzas? Vamos a ver. El primero que me traiga una pinza. El primero que me traiga una pinza, le regalo 20 dólares. Vamos a ver. ¿La tendrá ella o la tendrá la...? ¿Quién la tiene? ¿Una pinza? Dios mío, como tanta mujer aquí preciosa y no hay unas pinzas. Esto es insólito. ¿Cómo va a ser? ¿No la tiene? No. ¿Tengo que cambiarlo? ¿Tengo que cambiarlo? El primer... Sí. ¿No hay pinza? ¿No hay pinza? No. Bendito sea Dios que voy a cambiarlo. El primero que me traiga, ¿qué me dice? Una foto de cuando tú eras bebé. El primero, una foto cuando tú eras bebé. Le regalo 20 dólares. Ahí está. El caballero la va a traer. Ahí está. Ahí está la foto de cuando tú eras bebé. Vamos a ver si me la trae. En lo que él llega rápidamente, le voy a seguir regalando aquí. ¡Ea! ¡Mírala ahí! Que me traiga una camisa de Batman. Una camisa de Batman. ¡Ah! ¡Mira la camisa! ¡Mira la camisa de bendito! Dios mío, Dios lo bendiga. Ahí está, los 20 de ella, los 20. Bueno, nosotros continuamos acá en Cataño. ¿Dónde está la gente de Cataño? Continuamos allá. Puerto Rico gana. Muchas gracias, Jedy. Y la gente de allá de Cataño. ¿Y dónde está la gente de Telemundo aquí? Vamos ahora a una pequeña pausa, pero recuerda que mañana todos los restaurantes Church van a estar regalando Honey Biscuit completamente gratis. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Rico. ¡Gana! ¡No te vayas! 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 Gracias.